Hola, soy Marcos Marvá Ruiz, profesor de estadística en la Universidad de Alcalá y a continuación te voy a mostrar un vídeo en el que se explica cómo introducir en R los datos con los que vamos a trabajar. Suponemos que el punto de partida es que has descargado estos cuatro ficheros que ves aquí, son tres ficheros de datos, datos 1, datos 2 y datos 3 y un script, lectura de datos script y suponemos también que lo has abierto en RStudio. Has pulsado aquí File, Open File, lo has buscado y lo has abierto. Está todo guardado, como te digo, en la misma carpeta. Bueno, hay dos formas fundamentales de introducir datos. Una es a mano tecleándolos nosotros y otra es leyéndolos de un fichero. Para introducirlos a mano, descomentamos esta línea y los vamos tecleando el 1, el 2, el 3, otra vez el 3, el 4. Fíjate que los datos van separados por comas y si quieres poner decimales tienes que utilizar un punto. A partir de aquí, si pulsas Control Intro, ¿ves? Hemos guardado en la variable muestra seis números que son el 1, el 2, el 3, el 4 y el 4,5 y ya podemos, si queremos, por ejemplo, calcular la media o hacer estadística con estos valores. Aquí aparece la media. Otra forma habitual de trabajar es copiarlos de alguna página web. Por ejemplo, aquí tenemos unos datos. Vendríamos, los copiaríamos con el ratón. Y los pegamos, por ejemplo, en lugar de los que teníamos antes. Ahí los tenemos. Control Intro. Ahora ha cambiado. Muestra ya no contiene los valores que tenía antes. Hay otros nuevos que son los que hemos introducido. Y podemos también calcular la media o hacer otro tipo de... La media no se ve porque ha quedado aquí abajo. Aquí la tenemos. Ahora es 5,5. Y hacer otro tipo de análisis estadísticos. La segunda manera de trabajar es leer los ficheros desde... Perdón, leer los datos desde un fichero. Normalmente un fichero CSV. CSV son las iniciales en inglés de valores separados por coma. Vamos a descomentar estas líneas de código quitando las almohadillas. Lo puedes hacer automáticamente pulsando Control mayúsculas y C. ¿Vale? Ahí están. Y, bueno, aparece aquí una función que es read.table, que es la que vamos a usar para leer. Y hay una serie de argumentos a los que les tenemos que dar valores. ¿Cuál es el nombre de fichero? Etcétera, etcétera. Imagínate los datos en una tabla. ¿Vale? Vamos a ver ahora tres de ellos. En estos que aparecen aquí. Vamos a abrir, por ejemplo, el primero. Abrir con... Perdona. Ahora sí. Abrir con... Los vamos a abrir siempre con el blog de notas. ¿Vale? Yo los tengo aquí abiertos los tres. Y lo que es importante es que nos fijemos en la estructura. Fíjate que aquí, por ejemplo, en la primera fila aparece algo que parecen ser los nombres de las variables. Están separados por punto y coma. Eso es lo que separa las columnas. Y los decimales vienen dados por un punto, por una coma. Perdón, por un punto, en este caso. Así es que venimos a R. Y le decimos... Primero, ¿cuál es el nombre del fichero? Vamos a fijar la carpeta de trabajo para que sepa dónde buscarla. Venimos a sesión. Fijar carpeta de trabajo. Y le decimos que la fije en el mismo sitio donde está este fichero. En mi caso, es en el escritorio. ¿Vale? Lo estáis viendo aquí abajo. Bueno. Si pulsas el tabulador, aparecen todos los ficheros que hay en el escritorio. En la carpeta de trabajo que has elegido. Seleccionamos datos CSV. Hemos visto que el separador era un punto y coma. Hemos visto que la primera fila contenía los nombres de las variables. Y los decimales eran un punto. De acuerdo, aquí comentados tienes los posibles valores que pueden tomar cada uno de los argumentos. Por ejemplo, el separador puede ser un punto y coma, una coma. Este es el tabulador o podría ser también un espacio. Cuando ejecutas esta línea, ves, hemos guardado en la variable DF, hemos puesto ese nombre por data frame, una tabla de 30 observaciones de 5 variables. Si pulsas aquí, se abre una ventanita en la que ves, aquí están todos los datos que hemos leído. Tiene una estructura que es coherente con lo que esperábamos. Fíjate que cada variable está en una de las columnas y muchas veces querremos acceder a los datos de cada una de esas columnas. Para ello, tenemos aquí abajo una línea de código y vamos a guardar en una variable que se llama muestra. Fíjate, aquí aparece DF, que es el nombre de la tabla, y un dólar. Si pulsas el tabulador, se despliegan los nombres de cada una de las variables, de cada una de las columnas que forman esa tabla. Seleccionamos, por ejemplo, la longitud del sépalo y cuando pulsamos otra vez, control intro, aparece aquí muestra, ha cambiado de valores. Ahora tiene 30 datos, que son las longitudes de los sépalos. Y ahora podríamos hacer, por ejemplo, un diagrama de caja y bigotes. Vamos a darle un poco de color. Bien, aquí tenemos el diagrama de los datos que hemos leído. Bueno, y hasta aquí la lectura de datos con R. Si quieres un poco más de información acerca de cómo leer datos externos, le recomendamos que visites este curso, Cortesía de la Universitat Telesilles Balears, aquí en concreto, en el vídeo 2.3, Formas básicas de lectura de datos externos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!